Lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. La solución es compleja, la solución es en conjunto, la solución abarca distintos aspectos. Por supuesto, la parte legislativa, la parte judicial, la parte de seguridad. Todo esto tiene que estar conectado y trabajando como una suerte de tren que va hacia la misma zona, va por la misma vía, porque si cada uno va por la suya, evidentemente allí empiezan los problemas y se descarrila el tren, como viene descarrilado desde hace mucho tiempo en materia de seguridad. Lo tenemos en línea al doctor Hugo López, Carribero, abogado penalista. Hugo, qué placer escucharte. Gustavo, Raúl, Matías, te saludan. Buen día. Gustavo y equipo, mucho gusto en saludarlos, con todo mi aprecio. Bueno, gracias. A ver, Hugo, primero sensaciones, arranquemos por ahí, por la parte humana. Cuando te enteraste, me imagino, una conmoción como nos ha pasado a todos. Sí, una sensación muy amarga, muy triste y con mucha impotencia, porque yo también soy papá, tengo una hija casi casi de la misma edad que Morena, mi hija tiene 15 años, y bueno, nosotros vivimos en el conurbano también, o sea, comencé a atar cabos en cuanto a las similitudes, ¿no? Una niña, más o menos de la misma edad, vivimos en el conurbano, va al colegio, usa celular, ¿no es cierto? Y bueno, una sensación muy amarga. Lo que pasa es, Hugo, a ver, a mí ayer me dio un poquito de bronca cuando empezamos a, cuando la política intenta, ¿viste? Decir, ah, este es un problema de la NUS, ah, este es un problema de la Matanza, ah, este es un problema de Herdi, ah, bueno. A ver, el problema es general, o sea, nos viene pasando a todos, desde hace mucho tiempo, en donde estés parado en el conurbano, o sea, lo de las fronteras es ridículo, ¿no? Acá hay que meterse mucho más al fondo de la historia. Sí, sí, claramente, no es una situación de localidad, ¿no? Como vos bien señalás, esto ocurrió en la zona sur, ¿no es cierto? Pero acá, yo te hablo, estamos hablando ahora, yo estoy ahora en San Justo, en la Matanza, y acá, bueno, se van amalgamando casos más o menos similares, vos fijate, Matanza tiene un homicidio por día, solamente el Departamento Judicial de la Matanza, o el municipio de la Matanza, ¿no? Tiene un homicidio por día. Acá nosotros tenemos una fiscalía especializada en homicidios, que tiene un trinomio, son tres fiscales que trabajan en la misma fiscalía. Todos los días tiene un homicidio, la mayoría de ellos en ocasión de robo, y el día que no tiene ninguno, al otro día tiene dos, para compensar, pero tiene un homicidio cada 24 horas. Y esto es acá, es, como vos señalás, lindamos con la General Paz, con Capital Federal. Estamos a 15 kilómetros de la Casa Rosada, y se registran estos índices delictivos. López Carrivera, ¿cómo le va Raúl Vázquez? Lo saluda. Mucho gusto, Raúl, encantado. Igualmente. Digo, estamos indefensos, ¿no? Vivimos, bueno, no hace falta decirle a usted de qué manera vivimos, basta con que leamos un poquito los diarios o salgamos un poquito a caminar, pero está claro que en algún punto la política y hasta la justicia están en deuda, y ahora se empiezan a hablar de cuestiones, por ejemplo, la baja de imputabilidad de los menores, un montón de situaciones que me gustaría, que desde su sabiduría, su experiencia, de todo lo que habrá leído y habrá seguramente escrito al respecto, nos puede contar si de alguna manera penalizar a partir de los 14 años, que es algo de lo que se habla, puede ser la solución para de alguna manera prevenir o no estas situaciones. Mire, es cierto lo que usted señala, hay gente que brega y aboga por la baja de la edad, en cuanto a la punibilidad de los delitos. Sí, son las primeras propuestas que escuchamos de muchos políticos, ¿no? Claro, son las propuestas que escuchamos de muchos políticos. Ahora, siempre esas propuestas van a ser post-hechos, quiere decir que van a ser luego de cometerse el delito, porque una persona que es imputada ya cometió el delito, ya robó, ya mató o secuestró, por ejemplo, ¿no? Pero yo particularmente me inclinaría por prestarle atención a algún candidato, digamos, que ahora que justo vienen las elecciones, ¿no? Que hable de la prevención, no de lo que pasa después del hecho, sino lo que pasa antes del hecho, para prevenirlo, no para curarlo. Y ahí yo creo que también hay una falla de la clase política, ¿no? Porque son muy pocos los que aportan soluciones para que el hecho no se produzca. Entiendo. Sí, lo que pasa es que mientras tanto, Hugo, mientras estamos pensando esto, que ya tendríamos que haber pensado y resuelto en el Congreso, es cierto, yo te doy la derecha y la izquierda con relación a que bajar la imputabilidad quizás no es la solución cuando hacen falta tantas y tantas movidas de distinto tipo, ¿no? Acá lo importante es la crisis, la falta de valores, la educación, la droga, ¿no? A mí me parece, no sé si coinciden esto, para mí es mucho más importante ir al fondo en el tema droga que bajar la edad de imputabilidad. O sea, porque los chicos salen a matar y a robar un celular a la nena para cambiar el celular por un papelito de eso de mierda que quema el cerebro. Es decir, es como que no ponemos el foco donde lo tenemos que poner, ¿no? Sí, bueno, nosotros vemos acá en la sustanciación de las causas en el conurbano que más o menos 8 de cada 10 delitos están relacionados con el consumo de estupefacientes. Sí, claramente. ¿Ocho de cada 10? Sí, 8 de cada 10. Sí, sí, sí. Y eso que muchas veces se señala o se sostiene que, dicen, no hay una correlación entre comenzás con marihuana y terminás con cocaína o con el paco, no hay una correlación, ¿no es cierto? Dicen muchas veces, eso no está probado, ¿eh? No está probado que sea eso. Yo, nosotros conocemos mucha gente que ha comenzado con el alcohol, siguió con la marihuana y terminó con el paco. Y quiero que sepas esto todavía. El paco en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, primer y según cordón, está haciendo estragos. Sí, está haciendo estragos, te quema el cerebro. Y yo insisto, haciendo hincapié en esto que señalabas al principio, acá no hay frontera, ¿no? Acá el problema es general. Me tocó estar en Virrey del Pino hace unos días. Y vos fijate, están los bunkers en esos barrios, donde se agarran a tiros entre los bunkers para vender esa porquería. Y la policía ni entra, porque no, en parte porque quizás tiene alguna convivencia, por otra parte no tienen los elementos ni la fuerza suficiente para enfrentarlos. Lo cierto es que entre las bandas se tirotean, ¿no? Y al otro día, los vecinos me ha pasado, Hugo, recogen las vainas, y como la policía no las va a buscar, me las dan a mí. Cuando yo llego al barrio, ¿viste? Me dicen, acá fueron 60 balas. Y bueno. Claro. Me parece que estamos muy... Como un periodista. Sí, y vos señalabas recién que la policía o no tiene medios o está distraída, ¿no? Algo más o menos así, dijiste, ¿no? O señalaste. Y hay otro problema también que es muy difícil de enfrentar. No toda la policía es corrupta, pero hay una situación de corrupción muy grande. Sí, claro. Donde acá, en el conurbano bonaerense, en estos 33 municipios, son 13.000 kilómetros cuadrados, 15 millones de habitantes, 7 departamentos judiciales, pasa muy a menudo que la policía está distraída en hacer negocios. Está trabajando, no, no está trabajando. Está en el trabajo, no trabajando. Está en la comisaría, pero no está trabajando. Está en las calles, pero no está trabajando. Está en el patrullero, pero no está trabajando. Está ocupada de hacer negocios. Está claro, López Carrivero, que en algún punto no alcanzaría, digo, en reformar el código penal, cuando está claro que lo que se está planteando ahora son otras situaciones que exceden la corrupción y un montón de cuestiones, el narco en la política, cuestiones que exceden la mera reformulación del código penal. Pero al mismo tiempo, yo ayer escuchaba algo que no sé si fue así o no, pero me daba para pensar. Parecía que antes de que salieran estos dos chicos de 25 o 30 años, como supuestamente los que mataron a Morenita, surgió la noticia de que había un menor que se había inculpado y que parece que esto es medio como lo que sucede a veces, porque el menor sale enseguida, mandan a uno a que se inculpe y al poco tiempo sale y lo retribuyen con droga y demás. Esto también es parte del problema y por eso tal vez mucha gente plantea que, bueno, a los 14 años sos consciente de lo que podés hacer, bajemos la impuntabilidad y parece ser solo una parte del problema, ¿no? Pero sí, por supuesto. Yo también, como recién dijo Gustavo hace un ratito, Raúl, te doy la derecha, ¿no es cierto? En este punto en particular. Es cierto que uno dice, bajar la edad de imputabilidad. Bueno, perfecto. A ver, claramente, claramente una persona, niño, joven o adolescente, ¿no? De 14 años comprende la criminalidad del acto cuando se trata de un homicidio, claramente. Tal vez, tal vez no comprenda la criminalidad cuando se trata de una estafa, donde hay instrumentos públicos, donde hay cuestiones aduaneras, por ejemplo, ¿no es cierto? No comprende la criminalidad que está cometiendo una estafa. Pero sí, claramente, la comprende cuando se trata de una estafa. Cuando se habla de la baja de imputabilidad, si estamos de acuerdo con eso, bueno, hagamos una distinción. Es cierto que no podemos culpar a un menor de 14 años que lo hacen participar en una estafa aduanera, porque no conoce. Pero sí, tal vez, en un homicidio, claramente, porque el homicidio es un delito que va en contra de la vida, por supuesto, que acaba la vida de la víctima, y que ya a los 14 años se tiene el suficiente discernimiento, intención y libertad para comprenderlo. Ahora, Hugo, uno se pone en la piel de ustedes también, ¿no? Vos representás a la justicia joven, tenés kilómetros de pasillo de tribunales. Digo, también pasa esto, ¿no? Vos decís, bueno, bajamos la edad de imputabilidad, llevamos a 14 años, perfecto. Los mandamos a un centro de detención, no hay. Ah, bueno, claro. Están todos colapsados, están todos podridos, digamos. Es un desastre, o sea, tampoco contás con herramientas como para, bueno, detenerlos, ayudarlos a, de alguna manera, cambiar ese estilo de vida. O sea, está todo mal. Sí, pero por eso yo señalaba hace un rato, ¿no? Que la solución de, incluso, construir más cárceles, hacer más institutos, bajar la edad de imputabilidad, todo eso son cuestiones que van luego del hecho delictivo, luego del homicidio. A mí me gustaría escuchar a alguien que me diga, bueno, ¿cómo hacemos para evitarlo? No para subsanarlo, que de hecho el homicidio no se subsana porque no se puede hacer revivir a la víctima, ¿no es cierto? La famosa Argentina de lo urgente y no de lo importante. Claro, claro. Siempre vamos a lo urgente. Sí, porque ahí el árbol tapa el bosque, ¿no? Pareciera más fácil, ¿no? Se acercan las cuestiones electorales. Sí, pareciera más fácil. Pareciera mucho más fácil el castigo duro y, bueno, algo que parece que lo soluciona rápidamente, pero el problema sigue estando. Claro, incluso hasta uno se pregunta, a ver, ¿qué responsabilidad tiene el Estado? Está bien, detuvieron a dos personas, una menor, las otras las van a enjuiciar, las van a condenar eventualmente a prisión perpetua. Bueno, eso está bien, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué responsabilidad tuvo el Estado o cierto Estado, no sé, nacional, municipal, provincial, el Ministerio de Seguridad, lo que fuese, ¿no? En que este crimen de esta niña se produjo. ¿Por qué no tuvo la posibilidad de prevenirlo antes? ¿Por qué no se detuvo media hora antes del crimen a estas personas que iban en la moto, sospechosas, ¿no es cierto? Sin querer estigmatizar a los que van en la moto, quiero decir, ¿no? Pero no hubo prevención policial, no hubo prevención del Estado y el hecho se consumó. Entonces, los que quieren, digamos, satisfacer la inquietud de los ciudadanos, bajando la ley de imputabilidad, creando más cárceles y construyendo más institutos, yo, en esa, esa yo, como se dice habitualmente, yo no compro esa situación. Yo quiero que me vean a prevenir el hecho, no a subsanar. Quiero que las cosas no sucedan, no que vayan presos, sino que no sucedan, que los homicidios no se registren. Exacto. Hugo, como siempre, un placer charlar contigo, que nos ayudes a entender un poco más esta difícil situación que estamos atravesando y que ojalá, ojalá entre todos, y sobre todo por la responsabilidad de los legisladores y la clase dirigente, se le encuentre una solución. Te agradezco enormemente. Bueno, muchas gracias Gustavo y Raúl, los saludo con mi aprecio desde San Justo. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahí lo teníamos al doctor Hugo López Carribero, abogado penalista.